Hola Soners, bienvenidos una vez más a la sesión Trending. Hoy te daremos 5 datos curiosos de Colombia que tal vez tú no sabías. Iniciemos. En el puesto número 5 les contamos que en Colombia celebran los 15 años a lo grande. Cuando una chica cumple 15 años, es tradicional celebrar una fiesta de quinceañera para ella. Se trata de un momento en el que se celebra una niña que se convierte en mujer. En los países latinos, es uno de los días más especiales para cualquier chica. Suele celebrarse una gran fiesta en honor a la cumpleañera, que lleva un vestido de gala y recibe el regalo de los invitados. En el dato número 4 les contamos que la radio y la televisión pública emiten el himno nacional dos veces al día. Es una de las curiosidades de Colombia más llamativas. Cada día, tanto la radio como la televisión públicas están obligadas por ley a emitir el himno nacional, y no una, sino dos veces. Colombia es el tercer mayor exportador de café. El café de Colombia tiene fama de ser de gran calidad en la industria cafetera. Y tenemos la suerte de poder disfrutarlo en cualquier rincón del mundo. A nivel mundial, estamos de terceros después de Brasil y Vietnam. En Colombia hay un río con cinco colores diferentes. Caño Cristales es una maravilla natural de Colombia, y es fascinante porque es de cinco colores diferentes. Es conocido porque sus aguas se ven de color amarillo, verde, azul, rojo y negro. Los diferentes colores los provoca una planta que habita en el cauce del río. Y en el puesto número 1, les contamos que Colombia es el primer productor mundial de esmeraldas. Las esmeraldas son unas piedras preciosas de color verde, muy apreciadas en la industria de la joyería en todo el mundo. Colombia abarca entre el 70 y 90% del mercado global de esmeraldas. Su comercialización se remonta en la era precolombina. Y como estos datos, hay muchos otros que te sorprenderán de Colombia. Síguenos en nuestras redes sociales como Zona Joven. ¡Chau!